Los Ángeles, Carol Channing, la estrella de Broadway en las décadas de los 40s, 50s y 60s y conocida por sus papeles como Dolly, Loreley y Musi, falleció hoy a los 97 años de edad por causas naturales en su casa en Rancho Mirage, California, informó su publicista B. Harlan Boy, la cantante y actriz, quien estuvo en los escenarios. Hasta finales de la década de los 90s conquistó al mundo con sus interpretaciones en Gelo Dolly, y Los Caballeros las prefieren rubias. Su voz grave, su amplia sonrisa y su talento único la convirtieron en el ícono de Broadway. Durante varias décadas, al anunciar su muerte, su publicista señaló que la admiró incluso antes de conocerla. La he amado desde el día en que cayó en mi vida. Es muy difícil ver el telón final más bajo en una mujer que ha sido parte diaria de mi vida durante más de un tercio. Nacida el 31 de enero de 1921 en Seattle, hizo su debut en el escenario a los 20 años de edad en Never Take No For Answer en Nueva York. Fue en 1949, cuando consiguió su gran oportunidad con, Los Caballeros las prefieren rubias, donde dio vida a Loreley Leigh y su interpretación de la canción, Diamond Sarah Herald's Bedfriend, fue muy conocida. Hello Dolly, con el papel de Dolly Gallagher-Levy, fue la obra que la consagró como una gran estrella en Broadway 1964, y ganó su primer premio Tony como actriz. Interpretó dos veces más ese papel en 1978 y 1995. Y ganó dos Tonys más, uno en 1964 y otro por su carrera en 1995, en 2002 hizo pública su autobiografía. Just Lucky y Guess y en 2012 realizaron una película sobre su carrera, Larger Than Life.